Gracias. Muchas serán las primicias en esta vigésima primera entrega del Latin Grammy. Será la primera vez que la prestigiosa premiación se llevará a cabo sin público. Esto será un gran reto para los artistas que actúan en vivo. El público es un cómplice muy importante. También, por primera vez, la transmisión será desde varias ciudades alrededor del mundo, países donde también están ensayando. Ensayan en España, en Argentina, también en México, pero la acción principal está en la Ciudad del Sol, Miami. Puerto Rico y Colombia brillarán con el dueto de Sebastián Yatra y Guayna. Ni el coronavirus pudo aislar a su chica ideal. De eso se trata la música, por eso estamos aquí, para dar luz, para dar esperanza, por eso nos arriesgamos como industria a hacer unos premios en la mitad de una pandemia, porque es que la música y el entretenimiento y la cultura está para darle luz a la gente. Y para mí estar aquí es algo bien importante, el máximo valerión de la música y el premio a la excelencia musical. También vimos a Anuel, ensayó, pero no otorgó entrevistas. Quien sin interrumpió su práctica fue Christian Nodal. Él estará junto a Alejandro Fernández y Calibre 50 desde Guadalajara, en señal de que la música une y alegra, durante tiempos difíciles como estos de pandemia. Pues que la música es una manera tan fácil, tan sencilla, tan simple, que a mí me parece tan maravillosa que es un lenguaje universal, ¿me explico? No sé, yo cuando estoy en el carro y estoy de malas, pongo música, me pongo de buenas, cuando me amanezco, cuando en la noche, en las fiestas, como sea, siempre la música marca algo y por eso es tan importante. La música también nos hace recordar a los que ya no están, como el salsero puertorriqueño Héctor Lavó. Cuénteme si ustedes se sienten con agrado, se sienten contentos de que a 27 años de la muerte de Héctor Lavó se siga recordando. Sí, claro que sí. La gente todavía lo quiere y no se olvidan de él. Es un orgullo para nosotros, especialmente mi hijo, que quiere tanto a su papá y para él es un honor grandísimo. Ivy Quinn participará en el merecido tributo al cantante de los cantantes. Para ti, ¿qué tal esta experiencia de participar en un homenaje a quien fuera uno de los máximos exponentes de la salsa, no? Contenta, contenta que este año los Grammys van a estar celebrando y honrando la vida de grandes legendarios y alguien como Héctor Lavó que para nosotros es un superhéroe sin capa, ¿no? En la salsa dio mucho de qué hablar, su vida dio mucho de qué hablar, pero nos dio una gloria inmensa en cuanto a la salsa. ¿Serán varios temas o una sola canción? Uno, uno, uno completo. Estamos a la ley de un día para la gran noche del Latin Grammy, un Latin Grammy muy diferente a lo que hemos vivido nosotros, ¿no? Pues no va a haber público, es un gran reto para ustedes los artistas. Cuando tú estés en ese escenario, en ese tributo, y no tenga público al frente, ¿qué diferencia va a causar eso en ti? Eh, Manu, el que es artista, eh, tú sabes una de las salsas que ese pobre payaso ríe por no llorar o hay que ponerse a veces su temple y salir a hacer lo que hay que hacer. Lo que nosotros estamos más buscando es que llevemos el homenaje a la altura que se merece Héctor y su legacía. Yo sé que la gente se va a disfrutar lo que va a pasar en la noche de mañana porque hay muchos juntos bien espectaculares. Ibi, te deseo mucha suerte mañana en ese escenario. Y si en algún momento, eh, al final o al principio, en el medio, se te ocurre decir un, ¡qué bien! En plena presentación yo voy a ser muy feliz. Yo lo voy a hacer y después te mando la factura. Me van a botar. No, tranquila, se te quiere mucho. Igual, hermano, un abrazo, bendiciones. Y ustedes recuerden que todo comienza mañana a las 7.6 Centro con Noche de Estrellas por aquí, por Univisión. Yo soy Tony de Andrades, continuamos con Primer Impacto. ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!